Hola, buenas tardes. Nuestra exposición es sobre microbiología del suelo y mi grupo está conformado por Jessica Bello, Angie Velasco y Leidy Casas. Bueno, primero vamos a comenzar hablando sobre las características físicas del suelo. Hay diferentes tipos de suelo y sus características varían dependiendo de su localización y del clima. Los suelos difieren en profundidad, propiedades físicas, composición química, y origen. Estos suelos se pueden clasificar en dos, los suelos minerales y los orgánicos. Los suelos minerales contienen materia sólida, mayormente inorgánica, y los suelos orgánicos contienen poca materia inorgánica. Ahora vamos a hablar un poco sobre el término suelo, que se deriva del latín solum, que significa piso, y este se define como la capa superior de la tierra en donde las plantas crecen. Hablando un poco sobre la composición del suelo, este está compuesto por partículas minerales, son de naturaleza y tamaño muy variables, se dividen en tierra fina y elementos gruesos. La materia orgánica que incluyen desde los residuos frescos de las plantas, de los animales, también de los animales, y también contiene el humus, agua y aire. El sistema de poros, otro compuesto es el agua y el aire. El sistema de poros del suelo está ocupado por el agua y el aire del suelo. Hablando un poco de porcentajes en los que se encuentran estos compuestos en el suelo, entonces podemos encontrar que el aire se encuentra entre un 20 y un 30%, el agua entre un 20 y un 30%, los minerales entre un 45% y la materia orgánica en un 5%. Ahora hablando un poco sobre la composición del suelo, el suelo se compone de diversas capas. A dichas capas se les denomina pues horizontes y cada uno de estos horizontes se caracteriza por su composición abiótica o biótica. En el horizonte O encontramos todo lo que es materia gruesa, en el horizonte A encontramos los minerales y la materia orgánica en distintos estados de descomposición. En esta capa también podemos encontrar el humus, que recordando un poco el humus, es un conjunto de residuos orgánicos vegetales y animales, cuya degradación es un poco complicada de realizar por los microorganismos. La importancia del humus es que mejora la estructura del suelo, aumenta la capacidad de retención de agua y reduce los cambios de pH. En el horizonte B encontramos materiales inorgánicos, arena, arcilla, cascajo. En el horizonte C piedras y rocas. Y como último tenemos la roca madre, que es una roca sólida bajo el suelo y está, digamos, como este horizonte es importante para la formación de acuíferos. Bueno, seguimos con, bueno, otra importante es la risósfera. La risósfera es la capa de suelo que se encuentra adyacente a las raíces. Esta región se caracteriza por una alta población microbiana. Consiste en dos, microbiota y micro y mesofauna. En la microbiota encontramos las bacterias, hongos y algas. Y en la micro y mesofauna encontramos protozoos, nematos, insectos y acas. Podemos decir que la micro y mesofauna en los procesos de descomposición de ecosistemas contribuyen con la destrucción de sustancias nocivas en la risósfera. Digamos que las bacterias que crecen en la risósfera se ven afectadas positivamente por las sustancias que liberan las plantas. Un ejemplo de esto son, digamos, los aminoácidos, las vitaminas y otros. A la vez, el crecimiento de las plantas también se ve afectado por sustancias liberadas por la progresión microbiana. Siguiendo con los factores que contribuyen al número y tipo de microorganismos. Entonces, uno de los primeros, el primer factor es la composición pues del suelo. Nos referimos a composición del suelo, a la cantidad y tipo de nutrientes. El segundo factor son las características físicas del suelo. Podemos decir la humedad, la temperatura, el pH. El tercer factor es el tipo de planta en el suelo. El sistema de raíces influye en el número y tipo de organismos que se encuentren en el presente. Nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer un repaso de la microbiología de todos los grupos de microorganismos que se encuentran en el suelo, pero muy pequeño y mis compañeras a continuación van a profundizar en cada uno de estos grupos. Entonces, el primer grupo que encontramos son las bacterias. Estas exceden la población de todos los otros grupos de microorganismos. Encontramos todo tipo de bacterias desde autotróficas, heterotróficas, aerobias y anaerobias. Segundo gran grupo son los hongos. Se encuentran muchas especies en el suelo y generalmente se encuentran en la superficie donde existe una condición aerobia. Los hongos son importantes, son los descomponedores de células salinina y pectina, además de que el suelo, digamos que el hongo, el suelo mejora la estructura física mediante la acumulación de miselios en él. El tercer grupo que encontramos son mayormente las algas. Mayormente encontramos algas verdes y diatomeas. Las diatomeas son una clase de algas. Se encuentran en la superficie cerca de esta, pues ya que necesitan luz para llevar a cabo fotosíntesis. Estas juegan un papel muy importante en los suelos erosionados o desérticos, ya que cuando realizan su fotosíntesis inician la acumulación de materia orgánica pues en el área. Nuestro cuarto grupo son los protozoarios. Son importantes en la cadena alimentaria, ya que su modo de nutrición es la ingestión de bacterias y así controlan la población microbiana, bacteriana, perdón. El otro grupo que encontramos son los virus. Este grupo incluye fagos, virus de plantas, virus de animales. Recordemos que los fagos son los virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Bueno, en las imágenes de las diapositivas podemos observar unas bacteriofago y unas hojas de frijol pinto con lesiones causadas por el virus del mosaico del tabaco. Existen unas interacciones entre los microorganismos del suelo, entonces vamos a nombrarlas por encima. Entonces la primera interacción es el neutralismo. En esta relación dos especies ocupan el mismo ambiente sin que se afecte una a la otra. Es una relación neutral. En la segunda relación podemos encontrar el mutualismo. Es una asociación donde cada uno de los organismos envueltos se benefician. Una relación positiva. Nosotros colocamos como ejemplo las micorrisas, que las micorrisas es una simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta. Entonces las dos se benefician. Las plantas reciben del hongo principalmente nutrientes, minerales y agua. Y el hongo obtiene la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo no es incapaz de sintetizar. La otra tercera relación es el comensalismo. En esta relación un organismo se beneficia mientras que el otro no se afecta, pues es una relación positiva. Digamos, por ejemplo, podemos colocar los hongos que degradan celulosa a glucosa y otros compuestos. Las bacterias no pueden degradar celulosa, pero sí glucosa. Entonces, pues de esta manera se benefician. El ejemplo que colocamos aquí es un aspergillus que pues degrada celulosa a glucosa. El antagonismo. Cuando una especie afecta adversamente el ambiente de otra especie, produciendo diferentes sustancias inhibidoras o antibióticas. Entonces, un ejemplo es la interacción entre el epicocum nigrum y la esclerotinia esclerotiorum. El parasitismo. Bueno, en esta relación un organismo vive dentro o encima del otro, que se considera como huésped, y el parásito se alimenta de las células, el tejido o el fluido del otro organismo. Bueno, existen factores que contribuyen al número y tipo de microorganismos. Hay tres, que es la composición del suelo, las características físicas del suelo y el tipo de planta en el suelo. Inicialmente, pues en la composición del suelo, se dice que el número y tipo de microorganismos puede depender tanto de la cantidad y el tipo de nutrientes que estén presentes en una fracción del suelo. Hay tres tipos de suelos que son importantes. El suelo arenoso, este, pues no es muy bueno para la agricultura, dado a que no retiene nutrientes y pues es un suelo de muy fácil drenación. Los suelos limosos, ellos retienen agua y nutrientes por mucho más tiempo, sin embargo, tienen descomposición de materia orgánica con mucha rapidez, pero son muy fértiles gracias a su humedad y nutrientes y la cantidad de nutrientes. Como último, están los suelos arcillosos. Ellos tienen gran poder de retención de agua y nutrientes, pero son suelos de muy baja porosidad. Como segundo factor, están las características físicas del suelo. Entre estas encontramos aireación, humedad, temperatura y pH. La aireación, pues es un abastecimiento de oxígeno que se les da a los microorganismos para su desarrollo. Es la relación que existe entre el suelo y la atmósfera en los intercambios de gases. Sin embargo, cuando hay mucha aireación, se ve disminuida la tasa de descomposición de materia orgánica, afectando así algunos microorganismos. Como segunda característica está la humedad, esta genera mucha actividad microbiana. Sin embargo, cuando hay saturación de humedad en una fracción de suelo, esta puede desplazar el oxígeno debido al flujo de agua y así afectar a los microorganismos. Como tercer característica está la temperatura. Esta afecta mucho la flora microbiana, dado a que cuando hay una temperatura muy baja, el nivel de dióxido de carbono es mayor, entre digamos más o menos rangos extremos de menos 7.5 grados centígrados a 5 grados centígrados. Estos provocan la inactividad de algún gen generando la muerte de alguna membrana celular. Como cuarta característica está el pH. Bueno, cuando son pH es ácidos, pues simplemente se acidifica el pH interior del suelo. Cuando es un pH débil puede afectar el metabolismo de los microorganismos y también puede inhibir el transporte de nutrientes. Bueno, como último factor está el tipo de planta en el suelo. Esto influye más en el sistema radicular que tenga, el tipo de raíz que tenga, ya que en las raíces de las plantas hay mucha población de hongos. Esto pues lo explico más adelante. La microflora, cuando el suelo es fértil, se encuentra constituido por un número grande de microorganismos y de animales. Entre los microorganismos de los cuales se encuentra constituido el suelo, podemos encontrar las bacterias, los hongos, los actinomisetos, las algas, los virus y los protozoarios. Estos en el suelo cumplen diversas funciones en procesos de transformación en las plantas. Algunas de estas funciones que cumplen en las plantas son el suministro directo de nutrientes, como por ejemplo la fijación de nitrógeno, la transformación de compuestos orgánicos que no son de fácil asimilación de las plantas a formas inorgánicas, de más fácil asimilación, como por ejemplo las proteínas que son transformadas a aminoácidos. Otra de las funciones es la solubilización de compuestos inorgánicos. Esto lo que hacen es facilitar la absorción de las plantas de ciertos nutrientes. Entonces digamos que hay, como por ejemplo podemos encontrar la transformación de un fosfato tricalcico a un fosfato monocálcico. Entre las funciones de estos microorganismos también se encuentran cambios químicos en las plantas en compuestos inorgánicos, como digamos la oxidación del nitrógeno amoníacal a un nitrato. Y pues entre las funciones de los microorganismos está hacer que el desarrollo de las plantas sea mayor y que así pues mejoren los nutrientes en esta misma y el crecimiento. Y pues por último, una de las funciones más importantes que cumple es que tienen reacciones antagónicas. Esto significa que atacan algunos microorganismos que son... El suelo más que todo se encuentran en la primera capa de la tierra, más o menos de unos 10 a unos 20 centímetros. Y pues bueno, estos se encuentran en la silla, en el humus del suelo, que es la primera capita de los primeros 10 centímetros, y en las raíces de los árboles. Allí encuentran alimento y así mismo pues tienen una mejor reproducción. En las plantas, mientras más cantidad de microorganismos existan, hay mejor actividad metabólica, entonces por lo tanto la planta puede tener un mejor desarrollo. En esto podemos ver, digamos, cosas como que la planta crece más o... Las bacterias son los microorganismos más abundantes y pequeños en el suelo. Miden de 0.1 a 1 micra. Pueden ser aerobias, anaerobias o facultativas en algunos otros casos. Es decir, que pueden crecer conos en la presencia de oxígeno. Algunas toleran pHs ácidos, que son las acidófilas. Otras pHs básicos, que son las vasófilas. O las que toleran pHs neutros, que son las neutrófilas. Se dice que algunas bacterias neutrófilas cuando están en suelos ácidos, tienen la capacidad de neutralizar el pH del suelo, así poder desarrollarse y cumplir su función. Si las bacterias se alimentan de compuestos orgánicos, son heterótrofas. Si se alimentan de compuestos inorgánicos, son autótrofas. Algunas se pueden desarrollar a temperaturas medias, entre 15 a 40 grados Celsius. Se denominan mesófilas. Las que se desarrollan a temperaturas menores de 15 grados son cicrófilas. Cicrófilas y las que se desarrollan a temperaturas mayores de 40 grados son termófilas. Se habla de que la mayoría de las bacterias que son importantes para las plantas son heterótrofas, aerobias y mesófilas. Algunas bacterias producen endosporas y quises latentes, que les generan una resistencia a las variaciones extremas de temperatura o de pH y a la desecación del suelo. Estas pueden volver a crecer y desarrollarse cuando ya encuentran las condiciones favorables. Algunas otras se protegen de la depredación y la desecación del suelo, emitiendo una cápsula de sustancias mucoides. Y algunas otras se desplazan en la solución del suelo mediante un flagelo para así poder encontrar más fácilmente el sustrato alimenticio. Su capacidad de multiplicación les permite crear poblaciones muy grandes en un lapso de tiempo muy corto. Esto quiere decir que colonizan rápidamente un sustrato. La clase de abundancia de las bacterias depende mucho de los sustratos y también las condiciones del suelo. Es decir, si es un suelo ácido o con materia orgánica alta o es un suelo de sabana, etc. Los grupos bacterianos que actúan primero sobre los sustratos se denominan dominantes. Cuando estos terminan su acción, dan la oportunidad a otros grupos que crezcan en el residuo del metabolismo del primer grupo. Se habla de que existen dos grupos. Las bacterias que permanecen y las que entran en latencia hasta encontrar sus condiciones para poder así desarrollarse. Las bacterias tienen especial importancia en la relación suelo-planta, ya que ellas son las responsables de que la planta tenga incremento o disminución de nutrientes. Los suelos agrícolas que están sometidos a la mecanización continua, al monocultivo, al riego, o que se les ha aplicado agroquímicos o fertilizantes, o algunos otros que han sufrido de quemas, pierden su flora microbiana y asimismo su fertilidad. Hay algunas bacterias benéficas que son muy buenas para recuperar la estructura perdida por las prácticas agrícolas. Y ellas lo que hacen es generar los nutrientes que no están disponibles y luego incorporarlo con la materia orgánica para así llevárselos a la planta y mejorando su fertilidad. Aquí pueden ver algunos géneros de bacterias y en este cuadro... Bueno, aquí en el siguiente cuadro encontramos los géneros de bacterias más importantes agrícolamente por la transformación de los compuestos orgánicos e inorgánicos y las que favorecen la nutrición de las plantas. Bueno, al principio están las bacterias que degradan, en esa encontramos cuatro géneros y ellas hacen la degradación de la materia orgánica y la producción de gas metano. Como en segundo lugar están las bacterias nitrificantes, hay dos géneros, esas oxidan los compuestos de nitrógeno inorgánico como el NH2. En tercer lugar encontramos las bacterias desnitrificantes, en estas se encuentran dos géneros, la bacillus y las pseudomonas. Reducen el nitrato y el nitrito. Como cuarto lugar encontramos las bacterias que fijan el N2, que hay tres géneros, estas son capaces de fijar el nitrógeno. Como quinto lugar están las bacterias sulfuro, que solo hay un género, estas se oxidan el sulfuro y el hierro. Y en sexto lugar están las bacterias filamentosas de hierro, hay dos géneros y estas son formadoras de lodo y oxidan el hierro. Los actinomisetos son microorganismos que se encuentran intermedios a hongos y a bacterias, ya que estos tienen características muy similares a estos dos grupos. En cuanto a lo parecido con los hongos, tienen que los actinomisetos se reproducen por conidias y crecen de manera radial. Y en cuanto a las bacterias, pues se parecen en la forma, en la forma externa. Los actinomisetos pueden ser encontrados en aguas estancadas, en el suelo, en lodos y en algunos materiales de descomposición. Son heterótrofos, esto significa que se nutren de formas de materia orgánica y pues en el suelo cumplen procesos de degradación. Ellos pueden degradar desde azúcares simples, proteínas y ácidos orgánicos, a sustratos que son más complejos para asimilación de la planta. Se dice que en el humus, que es la parte superior de la tierra, los actinomisetos son los mayores agregadores. Esto significa que son los que más beneficios traen para el suelo. Digamos que entre un suelo que tenga buen aire y que tenga buena materia orgánica, la población de actinomisetos siempre va a aumentar. También se pueden encontrar que en el suelo, en un promedio de un 10 a un 50% de todos los microorganismos son actinomisetos. Y que la mayoría de veces se encuentran en un pH de 5 a 7. Entre los grupos más importantes para la nutrición del suelo, tenemos el estreptomisetos, el actinomisetos, la franquia, la micronospora y la nocardia. Estos cumplen también ciertos usos en la vida cotidiana, digamos pues para diferentes cosas. Entonces digamos que en la biotecnología, se pueden utilizar como alimento para el suelo, por decirlo así, ya que sus conidios, aparte de servir para la reproducción, también sirven para el desarrollo de las plantas. Como digamos también se pueden utilizar para cosas como compostajes y hacer que haya un ataque a aspectos fitopatógenos en las plantas. En la industria farmacéutica se utiliza un género de los actinomisetos, que es el estreptomises. De ahí sale un medicamento que es la estreptomicina, que pues sirve para tratar la tuberculosis. Y en la bioremediación se utiliza más que todo la nocardia, que pues esta oxida cosas como la parafina y los esteroides. Pero para el hombre trae ciertas enfermedades. Y más que todo son enfermedades que afectan a la respiración del hombre. Bueno, ellos conforman una importante fracción de la biomasa total microbiana del suelo, crecen en forma de red, extendiéndose como micelio, hasta alcanzar su etapa reproductiva, y ahí dan origen a las esporas sexuales o asexuales. Ellos son importantes degradadores aerobios de materia vegetal en descomposición en suelos ácidos, producen enzimas y metabolitos que contribuyen al ablandamiento y a la transformación de sustancias orgánicas. Los hongos metabolizan compuestos carbonados de muy difícil degradación, como lo son la celulosa, la hemicelulosa y las ligninas. También degradan azúcares simples, alcoholes, aminoácidos y ácidos nucleicos. Ellos pueden ser parásitos o saprofíticos. Su crecimiento ramificado y rápido, y la intensidad también degradadora, les permite mantener un equilibrio en el ecosistema del suelo. Las raíces de las plantas están pobladas de hongos, ellos aprovechan las exudaciones radiculares, que están constituidas por azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, nucleótidos, enzimas, vitaminas y sustancias promotoras del crecimiento. Los hongos movilizan los nutrientes minerales hacia las raíces de las plantas, aumentando así su capacidad de retener agua en momentos de sequía. Ellos fijan el nitrógeno y el fósforo, y también protegen a las raíces de fitopatógenos por espacio, y emitiendo sustancias que los pueden inhibir. Algunos hongos entran en simbiosis con las raíces que se les denomina micorrisas. Ellos son más activos en suelos arenosos y pobres en materia orgánica, y esta simbiosis se ve favorecida cuando el suelo es pobre en mineral. En esta diapositiva pueden ver las micorrisas de las que les hablaba hace un tiempo, dos géneros de levaduras, se dicen que ellas son fermentadoras de carbohidratos, y producen alcoholes que son utilizados por otros microorganismos como fuente de energía. En este cuadro se muestran algunos géneros importantes de hongos y la importancia que tienen en las plantas. Entonces está el aspergillus y el penicillium, ellos movilizan el fósforo y el nitrógeno del suelo, el risopus, este causa infecciones y se encuentran frutas y verduras en descomposición, y el tricoderma que sostiene la humedad de las raíces. Bueno, estos microorganismos son la fuente primaria o el primer suministro de nitrógeno en las plantas. Ellos lo que hacen es tomar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en nitrógeno amoníacal para que así pueda ser más asimilado por el suelo. Bueno, un suelo adecuado para que estos microorganismos actúen es un suelo que tenga una humedad buena, una humedad alta, y que tenga buena fuente de carbono como material vegetal en descomposición o productos de agricultura. Bueno, estos microorganismos siempre van acompañados de bacterias celulóticas y para reaccionar necesitan compuestos como el alcohol, el azúcar y ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos son obtenidos de otros microorganismos degradadores. Para que los microorganismos fijadores de nitrógeno no simbiótico reaccionen como tal en el suelo, se necesita que la planta tenga unas exudaciones, pues que libere ciertas sustancias, pero pues solo pueden ser liberadas cuando la planta se encuentra en un nivel de nutrición alto y tiene un buen desarrollo. Entonces, bueno, cuando la planta exuda, lo que hace es que los microorganismos se estimulen y así puedan cumplir con sus funciones. Uno de los géneros más importantes de bacterias nitrofijadoras se encuentra el azotobacter, que es pues una bacteria móvil que es capaz de fijar 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esto significa que fija más o menos 200 kilogramos de sulfato de amonio y pues se encuentra siempre en suelos ácidos y alcalinos, pero pues de preferencia en suelos con pH neutro. El otro género es el azospilum, que son pues bacterias móviles, se encuentran más que todo en las gramíneas, que son pues ciertas plantas y pues lo que ellas hacen es penetrar a la planta desde las hojas e influir directamente en la nutrición de la planta. Ellas se pueden encontrar más o menos siempre o pues casi todas las veces en suelos con pH neutro. Y pues por último, el Clostridium pasteurianum, que es pues un género de bacterias anaerobias y pues ellas lo que hacen es digamos que por cada 3 a 10 miligramos de fuente de carbono consumido fijan un miligramo de nitrógeno. Estas son importantes en suelos que tienen exceso de agua y pues se encuentran siempre en suelos con baja capacidad de oxígeno. Y pues por último, como que, bueno, aparte del tema de las bacterias nitrofijadoras, se encuentran pues las algas, que de una manera u otra también cumplen casi la misma función. Ellas son capaces de fijar de 25 a 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea en un año y pues agregan sustancias de carbono en cultivos que tengan buena humedad y buena temperatura. Bueno, están los microorganismos nitrofijadores simbióticos. En este cuadro hay pues algunos géneros. El primero es el rhizobium. Este es una bacteria noduladora que fija simbióticamente el nitrógeno en algunas leguminosas. Es móvil en estados jóvenes y forma asporas cuando se encuentra en condiciones difíciles. Crece entre 0 y 47 grados centígrados. El crecimiento óptimo está entre 20 y 30 grados celsius. El pH donde se desarrolla mejor es de 4.5 a 7.5. Este es aerobio, aunque tolera escasez de oxígeno, pues por un tiempo moderado. En segundo lugar, encontramos los actinomycetos, que está la franquia y el actinomyces. Estos nodulan en plantas de porte arbustivo o arbóreo. Bueno, la simbiosis entre el microorganismo y la planta se fundamenta en que el primero recibe los carbohidratos de la planta y este pues le suministra nitrógeno después de su muerte. Si la planta está mal nutrida, no está en condiciones de proveer carbohidratos a los microorganismos y por lo tanto no segrega la sustancia que estimula pues esa atracción para que los risobios infecten las raíces de la planta. Bueno, aquí en este cuadro vemos el género azotobacter. Su función es incrementar el suministro de nitrógeno a la planta. Bueno, además de los microorganismos degradadores de fósforo y calcio, estos contribuyen a la fijación del nitrógeno al suministrarle estos elementos que son importantes para el desarrollo de los risobios y para que la planta, al estar bien nutrida, le pueda suministrar las exudaciones que son importantes para los microorganismos. La urea es un compuesto químico orgánico que no tiene enlaces de carbono. Es el producto del metabolismo de las proteínas y puede ser encontrada en la orina y las heces de los animales y de los humanos. En la agricultura, la urea es utilizada como fertilizante y pues el proceso que más o menos hacen los microorganismos solubilizadores de la urea es el siguiente. Entonces, bueno, cuando la urea entra al suelo, esta se hidrolisa y pues lo que hacen los microorganismos es solubilizarla por medio de una enzima que se llama ureasa que es producida más que todo por actinomisetos y hongos. Ellos lo que hacen al producir esta enzima es pues crear una reacción en el cual cambian la urea por amonio y se fija a los minerales del suelo del suelo para que luego así sea nitrificada por los microorganismos solubilizadores de la urea. Bueno, cuando un suelo es muy estéril los microorganismos allí presentes son muy pocos. Eso significa que hay una menos asimilación de amonio. Por lo tanto, la urea es utilizada de una manera frecuente para suplir la necesidad que tiene el suelo de tener nitrógeno. Ahí las que actúan son las urobacterias que son pues bacterias aerobias que actúan en la alcalinización que causa la urea aplicarse al suelo. Entre estas bacterias se encuentran los vacilos, los costridium, los pseudónomos, los micrococos, los acromobacter Bueno, la nitrificación, el nitrógeno del suelo se encuentra presente como diferentes compuestos químicos. Estos pueden ser compuestos orgánicos en su mayor parte. Solo el 5 al 10% del nitrógeno total se encuentra de forma inorgánica como lo es el amonio, el nitrito y el nitrato. El nitrito y el nitrato se encuentran en la solución del suelo mientras que el amonio se encuentra como intercambiable o fijado en las estructuras de algunos minerales. El nitrógeno bajo las diferentes formas en las que se encuentra en el suelo es el elemento más susceptible de transformación por acción de los microorganismos. Esas transformaciones ocurren simultáneamente y en diversos sentidos formando el ciclo del nitrógeno en el cual hay aportes o pérdidas en el suelo o un cambio en el estado de un estado a otro. La nitrificación es un proceso bacterial y aerobio. Como pueden ver pues tiene mucho que ver en el ciclo del nitrógeno dado a que gracias a estas bacterias se puede transformar algunos compuestos para que sean aceptados por las plantas. Bueno, aquí en este cuadro podemos ver algunos de los géneros y especies que favorecen este proceso de nitrificación. Entonces, como primero están las nitrózomas europae. estas funcionan oxidando el amonio a nitrito y la nitrobacter que oxida de nitrito a nitrato. Algunos de los géneros de bacterias oxidadoras de nitrógeno están la bacillus, las pseudomonas y la clostridium de géneros de actinomisetos nitrificadores está el estreptomises y la nocardia y entre los géneros de hongos está el aspergillus y el penicilium. En la naturaleza el fósforo es uno de los elementos que se encuentra en mayor cantidad. El fósforo es transportado por microorganismos que hacen disoluciones y transformaciones del elemento a unas maneras más asimilables. Cuando al suelo son agregados residuos de cosecha orgánicos o cosas como estiércol se forman unos compuestos que son llamados órganos fosforados o fosfato orgánico. Los microorganismos que transforman el fósforo lo que hacen es hidrolizarlo por medio de una enzima llamada fosfatasa que es segregada de estos mismos microorganismos y pues entonces al haber esa reacción lo que pasa es que se libera el fosfato y queda a una forma más asimilable por la planta. Entre los organismos más importantes se encuentran las bacterias Bacillium Megatherium Bacillus Mesentéricus y Pseudonoma Putida. Estas lo que hacen es solubilizar ortofosfatos que son formas de fosfatos complejas y las pasan a fosfatos simples. Otros de los microorganismos importantes son los géneros Aspergillium Penicillium y Rhizopus que son géneros de hongos. Estos lo que hacen es degradar ácidos nucleicos y glicerofosfatos y convertirlos también en fosfatos simples. Las levaduras del género Saccharomyces y Rotorula de igual manera hacen lo mismo que los hongos. Y pues los Streptomyces que son los Actinomycetos que es pues un género de Actinomyceto lo que hacen es destruir las moléculas de órganos fosfatos y liberar el fósforo. En los suelos ácidos los fosfatos que predominan son los fosfatos insolubles de hierro y de aluminio. Han utilizado en enmiendas cálcicas se fija el fósforo como fosfato tricalcico. La reacción que hacen estos microorganismos siempre en el suelo. Pues para saber cómo reaccionan pues estos microorganismos hay que saber que digamos las bacterias pseudónomas como bacter, micrococos y aerobacter solubilizan solamente fosfatos inorgánicos y los hongos como los aspergillium, penicillium y risopus solubilizan el potasio tricalcico que más o menos está visto en forma de roca y pues así. Microorganismos que transforman el azufre. El azufre es esencial en la nutrición de las plantas dado que participa en la formación de aminoácidos y vitaminas. Las plantas lo asimilan como sulfato. La descomposición de la materia orgánica por los microorganismos trae la degradación de aminoácidos hasta obtener sulfatos. También en ese proceso se degradan sulfatos orgánicos. Las bacterias del género tiobacillus oxidan a sulfato el sulfuro que producen condiciones de anegamiento y que es tóxico para las plantas. Estas se desarrollan en medios aerobios con pHs ácidos muy altos que están de 2 a 3 forman ácidos sulfúricos en la oxidación para aumentar la acidez. Bueno, aquí en el siguiente cuadro podemos ver dos géneros. Están primero el bacillus las pseudomonas y la artrobacter. Eso funciona y convierte en el azufre elemental y el tiosulfuro a sulfato. Ahí vemos la imagen. Y como segundo lugar está el género aspergillus. Este oxida el azufre en polvo. ¿Qué es lo que movilizan el potasio? Bueno, el potasio al igual que el nitrógeno y el fósforo es uno de los elementos primarios que se encuentran en abundancia en la naturaleza. Este, pues, al ingresar al suelo es retenido por los constituyentes del mismo, pero solo una parte es soluble y la otra parte queda fijada como una parte de potasio no intercambiable. Los organismos que actúan en este proceso de la movilización del potasio son bacterias como bacillus, pseudónomas y clostridium y hongos como aspergillus, penicillium y mucor. Esto es lo que hacen es, pues, solubilizar el potasio mediante la liberación de ácidos orgánicos e inorgánicos que reaccionan con los minerales que los contienen. y, pues, estos micrófonos